Agradecemos la presencia del Instituto de Comunicación Municipal de la Ciudad de Santa Rosa Ramón, en otros lugares, y eso representa realmente lo que es nuestro Centro de Comunicación Municipal de la Ciudad de Santa Rosa Ramón. Creemos que para San Carlos esto es una empresa muy importante, necesitamos ir sabiendo en estos momentos a dónde estamos aumentando respecto a lo que viene, a lo que realmente hoy estamos viviendo y que por ahí yo creo que nos merecemos saber a qué situación vamos a entrar en los próximos meses, en los próximos tiempos o también con los próximos años. Así que, mi agradecimiento nuevamente por haber realmente aceptado esta invitación y cerrado. Bueno, es todo, sí. Muchísimas gracias. Bueno, con Daniel nos encontramos hace unos meses atrás en la reunión en Coronda, en el CECO, la Federación de Centros Comerciales de la Provincia, nos estaban discutiendo sobre los proyectos de Centros Comerciales en el Cielo Abierto. Bueno, y bueno, eso fue la idea de hacer esta visita a la Ciudad de San Carlos para una reunión un poco más amplia con empresarios industriales y comerciales de la ciudad y de la región. La verdad que siempre para mí es muy importante la posibilidad de encuentro y de tener de manera directa la mirada y la visión de los empresarios de la provincia. Santa Fe es una provincia en ese sentido privilegiada por su estructura productiva, tanto en el sector agropecuario como en el sector industrial. Tenemos un sector agropecuario muy desarrollado, muy diversificado, muy moderno, que se ha incorporado mucha tecnología en los últimos años y desde el límite sur con la provincia de Buenos Aires hasta el límite norte con el Chaco y de cada lado de la provincia. Creo que no hay ningún pedazo de tierra en Santa Fe que no tenga alguna utilización, algún uso agropecuario, ya sea para soja, para otro tipo de cultivo, para el arroz, para el azúcar, para el cordón, para la ganadería, para la mexería, para toda la diversidad que ofrece hoy el territorio Santa Fe. Es decir, lo notable, en general en todos lados estas producciones no son productivas, sino no son producciones tradicionales que han perdido urgencia, sino al contrario que se han invertido, que se han modernizado, no solamente en la tecnología de laboreo de la tierra o de genética, sino también en la organización del trabajo. Hoy es difícil hablar de la agricultura o de la actividad agropecuaria como una actividad solo primaria que incorpora tanto valor y incorpora tantos procesos que finalmente también hacen casi la calidad también industrial. Respecto del sector industrial, también tenemos un desarrollo realmente importante, muy diversificado en cuanto a tamaños de empresas, desde microempresas muy pequeñitas, con dos, tres, cuatro empleados, hasta grandes empresas multinacionales como el señor Almodo, Suacita, y de ahí entre medio toda la escala de tamaños. Tenemos muchísimos rubros, casi todos los rubros, con el sector industrial, la planta mecánica, los alimentos agrícolas, alimentos, química, muebles, plantarias, una diversidad muy importante. Y también una distribución territorial, muy interesante, porque no la tenemos toda esa realidad industrial concentrada solo en algún poro de la provincia, sino que también está muy distribuido en el territorio, en algún poro más concentrado, como puede ser el poro de Rosario, que es la Constitución, Puerto San Martín, no se zona, o puede ser Santa Fe, San Totomé, o Subchales, por ejemplo, en Rafaela, o en la Comunicidad de Lleneda, o acá en la zona de Esperanza, San Carlos, pero después lo que hay es mucho más pequeñita, porque hay una encuentra en distintos lugares, de las empresas importantes, con salud para eso, iniciaciones nacionales, sobre desarrollo de la economía. O sea, digo esto, la estructura productiva es muy interesante, la que tiene Santa Fe, está muy sólida, está bien articulada, hay cadenas de valor también interesantes, con distintos recabones que se articulan dentro de la misma provincia. Y por otro lado también, quizás con nuestra historia y nuestra cultura, tenemos un capital social muy fuerte, en instituciones, en instituciones empresariales, en el que se ha bajado, en instituciones de la sociedad civil, operativas, virtuales, por otro lado, es un entramado realmente muy interesante, muy moderno, si uno piensa en un modelo de desarrollo, como, por ejemplo, el estilo de Nueva Zelanda, el estilo Australia, el estilo de Italia, y son desarrollos económicos muy bien sustentados en el terrorismo, en la pequeña empresa. Creo que nuestro modelo, el modelo santandesino, encuadra dentro de esa esquema.